Baila, negra del trasero grande, baila, goza, morena, sabrosa. Baila, negra del trasero grande, baila, goza, morena, sabrosa. Me gusta como tú lo gozas, tu cuerpo perfecto parece una diosa, exclusivamente pa' la gozadera. Mueve tu punani junto con tu cadera, con tu trasero y medio me tienes anonadao. Baila, negra del trasero grande, baila, goza, morena, goza, morena, sabrosa. Lo que tú quieres que te secuestre, más no invente, pégate en mamita rica, que esto es potente. Sigue moviendo tu cadera lentamente, este es gran chester, con la mano en la rodilla y mi hombre en tu barbilla. Con el alma, vestigalo, mujer, maravilla. De tanta rosa era, la cosa está que orilla. Te como ese trasero, como otro con una polilla. No sé si de estrés, como ves, así es, la chica le encanta cuando el candy canta su reggae. Como lo ves, como fue, let me know once again. Así que mami, chula, ven y hazlo otra vez. Con pausa, me encanta mami, como te meniaste. Por ahí te llaman a negra del trasero más grande, elegante. Entra Candyman el maleante, vete que quiero chequearte pa' mostrarte mi arte. Baila, negra del trasero grande, baila, 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 baila, cosa morena, sabrosa. Mira que sabrosa esa morena está, King de los Santos la quiere perrear No te la guíes delito que contigo no va, yo soy el primer, no me la voy a llevar Dame un breakcito y tú verás, tú verás, que esa morena me la llevo a vacilar No te equivoques, no, 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 no vas a ganar, en este barco yo soy el capitán Hi baby, you are so, so sexy, y tú eres más estilo que una propaganda de pez Están mirando y te preguntas qué es lo que hay, tengo estilos más colores y más tallas que la Nike Para hacerte claro lo que yo te quiero es rezar, sentí tu lámiz en mi piel, en el que me da Que es la hora de entregarte, no pienses en nada, sin que cierran los ojos y pongan disfrutado Yo, ya me llamo para remezcar esta super canción, ya tú sabes que yo soy el rey del vacilar Junior King, por la mala, por la buena, baila, goza, morena, morena Mira tu mensaje, te conozco desde Colombia, eres loca y te gusta el vacilón Mira tu maleta y montaste en mi amigo, en el 20 de julio nos vamos para arriba Esto es Pavón, pa' que lo gocé, esto es Pavón, pa' que lo me nieguen Esto es Pavón, pa' que te arrebate, esto es Pavón Esto es Pavón, Pa' que lo gocé, esto es Pavón Es que el poeta, es que lo que es bueno, se repite Esto es Pavón, duela le acción, duela, juzga protocho Primo, esto es pavo. ¿Qué? ¿Estás de América? ¿De Brexit, América? Gran Chester y el labero Victoria. Mucho mequetreje, mucho pelele. Candyman. El criminal. Ave María Morena. El que viene duro, con el calcoeta. Y de los santos. Oye, esto es pavo. Increíble, aprende que aquí estamos los duros. ¡Embria! Mira tú sabes, papi. En mi mano, la magnomanía. Leja el poeta, esto es pavo. Atiéndeme. Aunque tú no lo creas, ante el mundo sigue siendo imposible. Yo soy la industria de esta vaina, ¿viste? DJ Donkey. Oye, Junior 100. Me entiendo malo. ¡Llega! Se pone en bravo porque le pegamos pie. ¡Ja, ja, ja! De pronto no somos los número uno. Pero como me dijo alguien por ahí, tú y yo somos los más originales. You know, esto es pavo. ¡Pavo! ¡Pavo! Amén.